Porque luego de su divorcio con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se ha especulado que Angélica Rivera ya habría encontrado el amor nuevamente. ¿Es esto cierto? Su hija Sofía Castro lo reveló. Luego de que se dijo que Angélica Rivera se encontraba en una nueva relación, fue su hija Sofía Castro quien así desmintió dichas especulaciones. Sí, muy bien. No, pues muy padre. Me acompaño a un viaje de trabajo y pues muy contenta que mi mamá me pueda acompañar. No, ¿de dónde salió eso? Claro que no. Que la vieron festejando en el concierto y una de parentes. Pero estaba, eso no es cierto, eso salió y estaba, era Alan Thatcher. Que estaba con su esposa y la fue a saludar porque mi mamá fue al concierto de Matute con sus amigas. No, pues ya, se ríe, se ríe. Pues ya, ¿cómo crees? O sea, nada más porque Alan la fue a saludar. Hasta Alan dijo en el programa que la había ido a saludar. La actriz aseguró que pese a los rumores desea ver próximamente a su madre rehaciendo su vida amorosa. Pues sí, que tenga muchos. Yo quiero que mi mamá sea feliz y que esté muy contenta. Por otra parte y con motivo de las fiestas patrias, así reaccionó la actriz cuando se le cuestionó si dichas celebraciones le traen malos recuerdos de cuando su mamá estaba casada con el expresidente Enrique Peña Nieto. Mira, como todos los mexicanos, siempre hay que disfrutar esta fecha que es muy importante para todos nosotros. Fueron, como siempre lo he dicho, años bonitos e importantes de mucha responsabilidad para nosotros. Fue en el 2019 cuando Angélica Rivera se divorció legalmente del pues entonces presidente de México. Pues ya cuatro años de soltería, ya hermana, ya toca. O sea, ya si encuentra, la verdad es que en su derecho está... ¿Se tardó o no? ¿Se ha tardado? Se ha tardado, pero si te digo, si encuentra, pues aquí le tiene que pedir permiso. Esa es una mujer soltera, con hijas grandes, que se puede dar la oportunidad, no hay edad para encontrar el amor, para disfrutar, o sea... Es que yo creo que no está en cuestión que se enamore o no, pero si era la persona que estaba en ese concierto de Matute, que es lo que están aclarando, ¿no? Que no tenía nada que ver, que eran amigos y listo, estaban ahí en bola, ¿no? Pero pues ya de pasada, ya que está aclarado el punto de que era Lantacher, pues sí estamos diciendo que ¿por qué no agarra marido? Claro, que ya... Que vive, tate quieto, ahoga perro, algo. It's nice to meet you. Come on with me. Precisamente hablando de que si la vemos contenta o no la vemos contenta, precisamente pues sobre el viaje del que habló Sofía, Angélica Rivera conquistó el corazón de los madrileños, la actriz y ex primera dama de México, brilló de esta manera en la capital española junto con su hija, quien compartió un divertido video donde se escucha una porra para la gaviota, además de que Angélica cantó al ritmo de Luis Miguel, ahora te puedes marchar, ¿lo vemos? A ver. Adiós ¡Gabiala, cadíosa, 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 cadíosa. Y es que se ve como súper divertida, se ve súper divertida y también la soltería, entonces está a gusto también. Pues cuatro años ya. Bueno, sí, pero también a lo mejor de la desintoxicación necesitaba tiempo. Yo esperaba mayor dominio de escenario, hermanas, no sentí que, hermana, en esta ocasión sentí que no la dice todo, porque yo creo que ella ya tiene experiencia, recordemos cuando cantaba con los muñecos de papel. Sí, ella cantaba. Ella cantaba, ella era parte del grupo y echaba dos pa de buret, tres, dos y así. Pero imagínate, tenía que cantar una de Luis Luis porque de muñecos de papel, ni que nos acordemos. No, y los... Está bien, tono, fiesta, divertida, ¿no? En karaoke, bien. Bien. Muy bien. Por eso al rato van a cantar ellas para demostrarle cómo se hace. Y ya ves, nos traía puro reto. Ya ves, no. Ya ves, no. No, ya ves, no.